Y esto va para vos de la empresa y también para Hugo Silva, los dinámicos dirigentes deportivos primeros. Vamos al estadio todos en compañía, porque hoy juega el equipo del equipo. Vamos al estadio todos en compañía, porque hoy juega el equipo del equipo. Deportivo, deportivo, qué verdad, así se llama el equipo de los ríos, que muy pronto estará en la serie, para orgullo de la provincia mía. Ven a Quevedo, orgullo de Ecuador, que lindo fútbol tiene y este es lo mejor. Ven a Quevedo, orgullo de Ecuador, que lindo fútbol tiene y este es lo mejor.